Bueno, esta idea nació hace ya cuatro años y la idea es reconocer la constancia, la disciplina, el talento y la organización que los chavos tienen para llevar a cabo su trabajo, su vida y los estudios, que es lo más importante. Entonces, qué padre que convienen todo esto, lo sepan hacer y además sean constantes. Entonces, la idea esa fue reconocer el talento de ellos. En el caso de los talleres, los que los premian son los maestros. Nosotros verificamos que efectivamente los alumnos que están en los talleres permanecieron a lo largo de tres tetramestres, que es lo que tiene el periodo del año. Y constancia, disciplina, actitud, esfuerzo son lo que se logra, porque hay gente que de repente no sabe bailar y entra a los talleres y a lo largo del año ya sabe bailar o ya sabe cantar y así sucesivamente. Y en el caso de los eventos, que se premia mejor actor, mejor cantante, mejor actriz de reparto, etc., etc., hay un pequeño comité de evaluación de los eventos y gracias a esto es como ya se premia y dice, ¿sabes qué? Yo propongo este, yo propongo este y de esa manera es como se llega a cabo la premiación. Bueno, me parece un evento magnífico porque es una forma de reconocer el talento de nuestros chicos, que es mucho. Desde luego los disfrutamos en cada uno de los eventos que ellos preparan y ahí hay un reconocimiento directo e inmediato a lo que ellos hacen, pero a través de eventos de esta naturaleza pues es una forma también de dar testimonio de lo mejor que hubo durante el año y nuevamente pues estimular y reconocer a quien hace bien las cosas. Y por otra parte, desde el punto de vista de ambiente, pues también es un evento específicamente de los premios que permite aumentar el compañerismo, la unión entre los chicos y pues obviamente son elementos que hacen que uno esté más a gusto en la Universidad Regio Montana y que se lleve un grato recuerdo de su estancia aquí. ¡Gracias!